¡Hola gente! ¿Cómo están? Yo soy Miguel Fox-Hung y estamos de nuevo con Carreras Online de Crash Team Racing Nitrofuel. El día de hoy, como siempre, tres carreras online, tres pistas, ojalá que diferentes. Y el personaje de hoy es Baby Crash. El personaje Bechner, con mucha habilidad para doblar. No soy de usar muy bien estos personajes, pero... Y empezamos mal ya. Decía, no soy de usar muy bien estos personajes, pero tratemos de hacer lo mejor que podamos. ¡Como eso! Estuve practicando el atajo de SeaWorld Speedway porque... ...se vencía bastante diferente a... ...a lo que era en PlayStation 1. Así que... ...ahora se me hace un poco más... ...fácil tomarlo. Estoy no para cuando... ...estoy preparando un video sobre los diferentes atajos que hay en todo el juego. Así que... ...bueno, ahí lo tomamos mal. Así que, gente, estén atentos... ...a este video. Los que por ahí no conocen todos los atajos que... ...no sé, se me hace complicado ya que... ...está lleno de videos de este tipo. Por eso es un poco tarde. Pero... ...no importa. O sea que sea mucho o poco, yo... ...disfruto traerle contenido... ...no sé si de calidad... ...pero... ...me entretengo bastante... ...en entrar en este tipo de contenidos. Igual en un par de carreras creo que ya vieron... ...algunos atajos... ...eh... ...como es el caso de Pabús Turamide o... ...un tipo de mapas. ...no sé. ¿Puedes agradecerle al reloj? ¿O no? Y efectivamente le agradecemos al reloj. Ya que no dio tiempo de juntar un leve impulso. ¡Ey! Ya le tocó. ¡Ay Dios! No, lo tiré mal. Tiene que retirar para adelante. Sí, le tocó un... ...un Uka-Uka le tocó. ¡Dios! Esa carrera era nuestra ya. Pero no pasa nada. Bastante... ...bastante bueno del personaje de Baby Crash. Y vamos a la siguiente carrera. Y arrancamos, gente, la segunda carrera online en... ...Coliciones de Rape. Saben que elegir juego en latino... ...por querer jugar Dragon Ball FighterZ... ...en... ...con subtítulos en latino. Jejeje. Y efectivamente me obligué al Crash... ...también se adapta a eso. No estoy ni acostumbrado los títulos... ...en latino. Pero... ...no está tan mal. Tengo suerte de que por lo menos no es... ...Turbo Track. Que en Turbo Track... ...por raro que parezca... ...juego muy mal en esa pista. En esta me defiendo... ...eh... ...más que nada pero... ...con los personajes que son... ...de aceleración. La verdad que me cuesta acostumbrarme a los... ...a los Deggner. Que tienen esto que cuando... ...hacen un Turbo... ...bien, le dimos, le dimos. ¿Cuál es un Turbo? Siento que... ...esos avanzan para el costado. ¡Ay, Dios! Pero están muy buenos... ...el tema de que... ¿Otro más? ¿En serio? Está bueno esto de que... ...son súper manejables. O sea... ...para lo que quieres que vaya... ...só le ir generalmente. Ah, ¿en serio? ¿Qué es estos relojes? Tenemos que ganar una con Baby Coco... ...eh, con Baby Crash, perdón. Otra cosa que les diré a comentar... ...es que... ...me gustaría que dejen... ...en la caja de comentarios... ...si quieren... ¡Ay, Dios! ...comamos ese atajo re mal. Si quieren que haga carreras online... ...con personajes específicos. Yo en este momento... ...en esta ocasión traje a... ...a... ...Baby Crash... ...porque... ...creo que ya hice un video con... ...Baby Coco... ...y un video con... ...BBT. Así que bueno... ...me faltaba esto. Y efectivamente gente... ...nos llevamos la carrera... ...con una ventaja... ...alucinante. Primera historia de... ...de Baby Crash... ...primera skin desbloqueada... ...y nada gente... ...vamos a la próxima carrera. Tercera y última carrera online... ...y... ...como siempre... ...el infaltable... ...parque prehistórico... ...no me acuerdo de este momento... ...como era el nombre en inglés... ...pero... ...yo traté de cambiar eso... ...para los próximos videos. ...todas las carreras online... ...que hemos jugado... ...eh... ...y he distraído al canal... ...siempre nos tomamos... ...con esta... ...con esta pista. Vamos a ver... ...como nos va... ...en esta ocasión. Dios. Fue bastante mal ahí. No tuvimos el mejor inicio... ...de hecho no tenemos el mejor inicio... ...estamos casi últimos... ...pero... ...eso conocido... ...en el que... ...perfecto. Todo sea que de ahí... ...grash... ...nos pueda presionar mucho mejor. ¡Ay! ¡Nos quedamos cortos! Esto va a estar... ...complicado. ...complicado. ¡Nos quedamos cortos! ¡Suscríbete! ¡Nos quedamos! ¡No! ¡Nos quedamos cortos! ¡No vamos a despegar! Gracias Sunda ¿No? Sunda Sunda ¿No le sonaba la caja y...? ¿El frasco? ¡Uy! ¿No? ¿Puede ser que hay alguien que los golpes no está haciendo nada? ¿O es idea mía? ¿Qué es lo que no lo hacen? ¿De acuerdo? ¡Puede ser igual! ¡No! ¿En serio otro más? ¡Pura Baby Crash! ¡Puede ser igual! ¡Está ganando con todo! ¡Ay pobre pobre! ¿Te gusta Luca? ¡No! ¡Enchomó la pared! ¡Enchomó el turbo! ¡Ay que mal! ¡Sesto! Y bueno gente, esas fueron las 3 caras online hoy con Babycrash y bueno... Nos pudo haber ido bien en dos pero lamentablemente nos fue bien en uno solo. Ya saben que si les gustó el video pueden dejar like, suscribirse a mi canal, seguiré trayendo contenidos de este estilo. Y sin más que decir, yo soy Miguel Fotjaun y será hasta el próximo video. ¡Chau chau! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!